El pasado miércoles 28 de febrero, el Consejo Municipal de Sonzón dio clausura al primer periodo de sesiones ordinarias del presente año. Durante el segundo bloque de sesiones que se llevó entre el 20 y el 28 de febrero, se continuaron recibiendo los informes de los diferentes secretarios de despacho. Las cuales fueron Secretaría de Salud, Infraestructura, Participación Ciudadana, Inclusión Social, Sarima, la Secretaría de Deportes, Secretaría de Gobierno. Durante el transcurso de estos días, los secretarios brindaron un informe de cómo va la secretaría, cómo van los proyectos, cómo va el trabajo en el área urbana y rural, cuáles proyectos se han ejecutado y cuáles son los proyectos pendientes. Esa es la labor de nosotros como concejales, por eso la comunidad nos nombró, para que nosotros estemos haciéndole el seguimiento a los secretarios, a las distintas secretarías, de cómo trabajan y cómo se están invirtiendo los recursos que todos los sonzoneños pagamos. De igual forma, se dio trámite a dos proyectos de acuerdo, los cuales estaban pendientes de la vigencia anterior. Se analizó un proyecto, el número 037. Este proyecto 037 es por medio del cual se determina la autoridad competente para declarar las urgencias en el municipio de Sonzón. Este proyecto fue un proyecto que quedó desde el año pasado en comisión y en este año se le hizo un estudio por medio de una comisión, que analizó este proyecto para llevarlo a plenaria. Este proyecto llegó a plenaria y lo votaron ocho concejales negativo, cuatro concejales positivos y uno que ese día no asistió. También hubo un proyecto de acuerdo número 044, por medio del cual se realizan ajustes al Plan Municipal de Cultura y Patrimonio. Este es un proyecto importantísimo para el municipio de Sonzón, debido a que con este proyecto se perciben recursos por parte del departamento y por parte de la nación. Si no se hacen estos ajustes a este proyecto, pues es imposible que les den recursos para poder ellos trabajar. Sabemos que este municipio es muy grande y requiere de muchos recursos y más en este área que es de patrimonio y cultural. Se espera que para este mes de marzo el Consejo Municipal sea convocado a sesiones extraordinarias por parte del Ejecutivo para darle trámite a varios de sus proyectos de acuerdo.